Jefe, Agua de Cartagena por su pago oportuno le va a ocequear un mercado en el día de hoy. Muchas gracias a ustedes y a Agua de Cartagena. Bueno, gracias a Dios por esta bendición y gracias a Agua de Cartagena. Fue una sorpresa, gracias le doy a mi Dios por este buen beneficio, gracias, gracias. ¡Gracias!